Interrumpimos brevemente la programación habitual porque nos vamos con las actividades del Presidente de la República Ollanta Humala en Mazamari, en la región Junín. Se encuentra ahí Lisset Ornay, nos amplía la información. Lisset. Muchísimas gracias, buenas tardes. Transmisión en vivo y en directo desde la base Los Sinchis, aquí en la zona de Mazamari, en Satipo. Tal como se ha conocido a través de los medios de comunicación y como lo anunció el Presidente de la República Ollanta Humala este mediodía, la policía ha logrado rescatar a 10 niños que permanecían en poder de un grupo armado en la zona del Valle de los Ríos Apurímac y en el BRAE. Este anuncio justamente lo dio el Presidente de la República Ollanta Humala este mediodía y justamente también había anunciado que iba a llegar hasta la base Los Sinchis, aquí en Mazamari, justamente donde han sido trasladados estos pequeños que estaban en manos justamente de este grupo armado. Hay que mencionar que son, recordemos, 10 niños y afortunadamente, tal como también lo mencionó durante este mediodía, afortunadamente no se ha registrado ningún herido. La operación se hizo con bastante cuidado, justamente cuidando además el respeto de los derechos humanos. Nos hay que mencionar que esta operación que se ha realizado, encabezada justamente por nuestras fuerzas combinadas, se hizo el jueves por la tarde en la zona de San Martín. Recordemos que una de las disposiciones del Presidente de la República Ollanta Humala era rescatar a los niños reclutados por Sendero Luminoso en el Valle de los Ríos Apurímac y N. Nuestros menores, conocidos como pioneritos, han sido entonces rescatados. Y nosotros estamos justamente aquí en la base de Mazamari, aquí en la zona del BRAE. Estamos ingresando justamente a uno de los ambientes donde se puede visualizar de cerca todo lo que se ha podido lograr obtener tras esta importante intervención, un duro golpe sin duda, a los remanentes terroristas. Vamos a escuchar parte de la explicación que en estos momentos viene dando a conocer las fuerzas combinadas al Presidente de la República Ollanta Humala Tazo. Este es el combatiente Rolo, pues así es el fusil Mouser, el AKM de Eduardo, el fusil M4 del camarada Tito y el fusil M16 del camarada Jorge, que es el responsable de esta base de apoyo en la zona conocida como Cocal, que es la zona de producción en el BRAE. También tenemos los fusiles de madera con lo cual adiestraban a los menores y los iban formando para sus futuros cuadros dentro de la organización. Se los ha visto como están vestidos, con los uniformes característicos de los pioneros y de esta manera los iban formando para el futuro. Llevaban sus municiones también y nuestras botellas de plástico durante su desplazamiento, sí, tipo cacerera, ¿no? Miren, ¿no? Miren, ¿no? Miren, ¿no? El titulo y cargados, ¿no? Acá, esta es la radio base con la cual... Así es. ¿Cómo, cómo iniciar su... La corriente manual, ¿no? Muy bien. Pero tiene el M16, ¿no? Sí. Y M4. El M4 y el... ¿Han sido algún instituto, o no? Hay que ver el origen del armamento, ¿no? No, 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 no. ¿Quién es un... Erradicado, los números... ¿Han quedado el sello o algo, no? ¿Alguna de las... En el pastillón y un AKM, ¿no? Sí, gracias, sí. ¿Nigual tiene... Así que los números son ubicables, ¿no? Son ubicables, ¿no? El AKM y la... Sí. El M4. Acá están los cuadernos con los cuales enseñaban primero el libro, con los cuales enseñaban a leer y escribir a los niños, y esto es como ellos también, ¿no? Enseñaban a... a escribir a los niños, ¿no? También había la... la formación ideológica, a través de los cuadernos, ¿no? Están acá. Ahí está. Primero enseñaban a leer y escribir las canciones, y también... la parte ideológica que están acá con... también... acerca de su organización, ¿no? O sea, los administraban, los adoctrinaban, no solamente en la parte militar, sino también en la parte ideológica y política, ¿no? Ajá. Son los niños, ¿no? Sí. Acá están el hijo de José, el hijo de Gabriel, de Raúl, y Alifio, de un combatiente, y de José. Estos son... Estos son los mandos principales. Estos... Ok. ¿Y esta radio? ¿Esta servía para la comunicación? Claro. ¿Y desde algún instituto? Sí. Sí, estamos trabajando en el... Igual que el cargador manual, ¿no? Sí. Son los cuadernos, los libros, las que vamos a... para la investigación, los chalecos que usaban, acá están, ¿no? Usaban como especie de caserina, las municiones. Las mochilas, y también la ropa, los pantalones, los buzos, y la medicina. ¿Y eso? Esas son para armar los cazabobos, ¿no? Las trampas. Los cazabobos con sus baterías, ¿no? Los cables los conectaban a... al explosivo, y lo accionaban cuando pasaban las fuerzas, ¿no? Mierda. Ok. Es parte, entonces, pues, de la explicación que vienen desarrollando en estos momentos al presidente de la República, Ollanta Humala, como parte de esta operación que han realizado fuerzas de... combinadas entre el Ejército y la Policía Nacional que, como sabemos, incursionaron en un campamento senderista cerca de la comunidad de Canal en el distrito de San Martín de Pangoa. Bueno, creo que ha sido un golpe importante que le hemos dado acá a este modus operandi de tratar de... de adoctrinar en base al secuestro de niños, ¿no? a las familias del ámbito rural y también acá tenían amarrados a todos los... sus militantes a través de los hijos, ¿no? Así es. Muy perversos. Tenían cautiverio y los obligaban tanto a la parte militar como a la parte biológica. Estaban obligados, están enganchados por el hijo. Así es. En la forma de extorsionar. Así es. El presidente de la República, Ollantumala, entonces, continúa acompañado de los miembros del ejército. Él está haciendo una inspección en estos momentos luego de este operativo. Hay que mencionar, para recordar además, que esta operación se realizó la tarde de ayer y fue justamente concebida por el Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjuntas que durante varios meses habían conseguido identificar este campamento donde lamentablemente las fuerzas de Sendero Luminoso tenían en cautiverio a estos menores. Hay que mencionar que estos 10 niños ya se encuentran aquí en la base de Los Sinchis en Mazamarios han departido un almuerzo con la primera dama de la nación Nadine Heredia y ya se encuentran en manos justamente de las autoridades. En estos momentos el jefe de Estado está realizando la revisión de las tropas hay que mencionar que según tenemos entendido vamos a escuchar parte de sus palabras. Tengo la satisfacción de saludarlos y felicitarlos por este esfuerzo sobresaliente que han realizado de manera conjunta las fuerzas del ejército la marina la fuerza aérea la policía nacional del Perú a través de distintos institutos o órganos que tiene la propia policía nacional un esfuerzo conjunto un esfuerzo donde el ámbito de inteligencia ha sido importante el esfuerzo de búsqueda de inteligencia ha permitido que nuestras fuerzas entrenadas nuestras fuerzas que hoy día están trabajando de manera integradas nuestra policía nacional del Perú nuestra fuerza armada están trabajando de manera integrada y hoy día gracias a este grupo de valientes estos muchachos que han recién venido de las operaciones podemos decir que tenemos ahora 11 niños y niñas a los cuales el estado puede darles una oportunidad que se les negó cuando los han tenido bajo una ideología insana bajo un modus operandi equivocado de no dejar de no dejar versículo con el gente